Dice, tenemos la circunferencia con ecuación y me dan esta ecuación y se traslada al centro 3, menos 6 entonces la nueva ecuación de la circunferencia es la nueva ecuación de la circunferencia es y básicamente se crea una nueva ecuación porque si eso varía entonces voy a crear una ecuación totalmente diferente bueno, básicamente el centro va a ser, la parte de X va a ser la misma porque quedaría X menos 3 que es lo que ya teníamos originalmente lo que va a cambiar es esto, el 6 está negativo entonces me va a quedar positivo y eso va a ser igual a 3 entonces X menos 3 más Y menos 6 al cuadrado igual a 3 entonces sería la opción B, la correcta ¿de acuerdo?